¡DON DAI! ¡Hoy te toca! ¡Bienvenido! ¡DON DAI! ¿Cómo está, amigo mío? ¡Con Philly, pues! ¡Hoy te toca! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ay no, no le creo nada! Si comenzamos mintiendo, entonces así no. ¡Vamos a ver qué pasa! Aquí el público te conoce. Sabemos que Don Day es estratega. Y él sabe para dónde va y cuál es el propósito. Te metiste al poder del amor justamente con el propósito de hacerte conocido, amigo. Ahora, ¿cuál es el propósito en el desafío a la fama? Mira, el nombre yo no lo sabía, pero cuando me presentaron el proyecto y me mencionaron sobre este tema, yo sí dije, wow, qué locura, qué desafío voy a tener ahora, porque mi desafío era otro. ¿Cuál? Yo lo puedo decir ya. Dilo, por supuesto, claro que sí. O sea, ¿cómo se presenta este proyecto en mi vida? Ajá. No iba a ser participante. Claro. Yo iba a ser el presentador del reality. Entonces desde ahí ya comenzó a ser un desafío. ¿Y qué pasó? Y el desafío se hizo más grande porque cuando, como presentador, me presentan el proyecto, mi jefe siempre me decían como que, y no hay la posibilidad de que seas participante. Y tú seguramente preguntaste por qué. No, no, no. No, no, no. Creo que eso estaba obvio. Siempre me decían como que, como participante, creo que vamos a... Aprovechar mucho más. Aprovechar mucho más que como presentador. Y yo dije, como sea, va a ser un desafío. Pero como participante, cuando me presentaron el proyecto, me quedé con la boca abierta porque este proyecto, aunque muchos quizás no hayan visto cómo yo inicié, este proyecto es parecido a Escuelas Famosos, a mi primer reality. ¿Y es lo que más te motivó? Es lo que más me motivó. Y más que todo es como que demostrarme a mí mismo el hecho de por qué estoy acá, porque tengo tanta trayectoria, aunque para muchos sea buena y para otros no. Yo creo que es demostrarme a mí mismo y también vivir. Vivir simplemente un reality que salen con sorpresas, con controversias, con una nueva historia. A mí siempre me gusta estar cambiando de rutina porque de eso se trata el espectáculo, de seguir avanzando y no quedarse. ¿Sabes qué, amigo? Yo dije cuando te estaba presentando que este puede ser uno de tus desafíos más grandes porque no recuerdo si salió de ti, pero se ha hablado mucho de que Elizabeth es bastante celosa. Elizabeth es tu pareja. Sí. Por supuesto, ¿qué tan complejo va a ser para ti manejar esta situación en casa? Mira, de todas las preguntas que yo sabía que se venían, de todas las preguntas que sabía que se vienen, esta es una de las que yo quiero, no sé, o sea, no sabría cómo responderte porque mi relación terminó, mi relación terminó de madurar y yo... Dios mío, este hombre así medio... Ya. Lo agarren. Los hackers ahí, ya. Sí, porque de verdad que vengo descubriendo tantas cosas y quizás en otro momento se me ha visto como que... como que no me importan casi muchas de las cosas ahora. Impulsivo. Ajá, como que respondo de una, pero yo siento que estoy en una etapa y más que todo de... en mi relación. Poder hablar de este tema, poderlo hablar ya no como novios ni como enamoraditos, sino como ya, no se podría decir así marido-mujer ya. Marido-mujer, como cuando te llega un proyecto a la casa y sabemos que tanto tú como ella trabajan en este medio y creo yo que lo pudimos hablar. Obviamente hubo el... Chuta, te vas a encerrar tres meses o... Y te vas a encerrar con, con, con y entonces... Eso no importa. No importa. Eso no importa porque yo no caigo en las tentaciones. Así fácilmente yo no caigo. Yo soy tentación. Ok. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que yo dije, fui la única que la barra se encanta. Bueno...